En la audiencia general del 4 de febrero en el aula Paulo VI, el Papa Francisco siguió hablando de la figura del padre. La mejor herencia de un padre a su hijo es que aprenda la rectitud y la sensatez. La función de un padre es tratar de enseñarle a un hijo que aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo eso con dulzura, sin humillar y para lograrlo hay que estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con una mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. Hoy quisiera referirme al aspecto positivo y decisivo de la figura del padre. Toda familia necesita un padre, un padre que no se vanagloríe de que su hijo sea como él, sino que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida. Por eso el padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Para ser un buen padre lo primero es estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. Y recordó la parábola del hijo pródigo, donde el padre espera el retorno del hijo que se equivocó. Sabe esperar, sabe perdonar y sabe corregir. El padre a veces tiene que castigar, pero nunca debe dar una bufetada en la cara. Y todos necesitamos acudir al padre bueno, como dice el evangelio, el padre nuestro que está en los cielos. La parábola evangélica del hijo pródigo nos muestra al padre que espera a la puerta de casa el retorno del hijo que se equivocó. Sabe esperar, sabe perdonar, sabe corregir. También hoy los hijos al volver a casa con sus fracasos necesitan a un padre que los espere, los proteja, los anime y les enseñe cómo seguir por el buen camino. A veces tiene que castigarlo, pero nunca le da una bufetada en la cara. Muchas veces no admitirán los fracasos los hijos, pero necesitan del padre. Al final, el papa hizo un enérgico llamado por la paz en Ucrania y pidió por las víctimas y se mostró preocupado por este conflicto, en la que las dos partes enfrentadas son cristianas. Para Vox Fires, Guillermo Torres Quirós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil